Música Muy buenos días compañeros, soy Darby y soy el bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Extension 2 Marvel Out Nos encontramos en la ruta 13, hemos salido ya de Ciudad de Lumia y vamos a dirigirnos, creo que era el desierto donde nos dijeron Y bueno, venga, vamos a ver, a ver que hay por aquí Vamos a ver, combates tras combates Date la vuelta, habla conmigo, hola, hola, habla conmigo, ah vale ¿Tienes un minuto? Bueno, por ser para ti, sí, tengo un minuto Venga, vamos a ver, vamos a ver como son los entrenadores de esta zona Ruta 13, podemos capturar Pokémon aquí Vale, un Chespin Vale, 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 vale Nos saco un Chespin, no está mal, no está mal un Chespin Vale, no sé si debido a los combates que he tenido que hacer voy demasiado leveado En serio, vamos a ver cuando lleguemos al siguiente gimnasio ¿En qué niveles están? Puede que vayamos bien y estén todavía los niveles bajos de los entrenadores de ruta Si no, puede que tenga que modificar todo el equipo entero Ya veremos, ya veremos a ver cuando vayamos llegando al gimnasio A ver, a ver, a ver Vale, Marvy, suba, es que Marvy ya está al nivel 52, eh, ojo Ojo con Marvy, vale, Fabi, ahí está, bien A ver, más gente, más gente Vale, Unibi, ¿quieres cambiar? Venga, sí, vamos a cambiar Eh, venga, vamos a sacar a Sara Vamos a ir con Sara, vamos a ir dándole a todos Vale, venga, ahí está Sara Venga, 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 venga Bien, vamos con Sara y Rayo Vamos con Rayo A ver cuánto le quitamos con Rayo Vamos Aguantado, se paraliza, bien, a ver Vale, tira antojo ¿Cuánto me quita un antojo? Madre mía, lo que me quita un antojo, por favor Sara lo ha quedado en rojo con antojo, por favor, por favor A ver, vale, vale, venga, no pasa nada, no pasa nada Rayo Y ya está, ya está, ya está, ya está Oh, 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 qué susto, qué susto Vale, 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 vale Bien, 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 bien A ver, más gente, ¿quieres cambiar? Eh, sí, vamos a cambiar, sacamos a Fabri Quiero que tengo aquí nuestro Fabri Y venga, vamos con él, vamos con él Venga, vamos, 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 vamos Vale, ahí está, lo mandamos a batalla Y le hacemos psíquico Y debería ser suficiente para cargarse a ese Meditat Vamos Sí, ya está, ya está Bien Vale, no está mal, no está nada mal Vale, todos cogiendo Y Farfetch'd Un Farfetch'd, ¿quieres cambiar? Venga, sí, vamos a cambiar Eh, vamos a sacar a Cop Vamos con Cop Venga, vamos, vamos, vamos Vale, ahí está, señor Farfetch'd Le hacemos intimidación Le bajamos el ataque Y... Vamos con Colmillo Hielo Creo que debería ser suficiente Colmillo Hielo Para acabar con un Farfetch'd Vale, ahí está Farfetch'd debilitado, bien Vale Vale, Cod, nivel 48 Y... Ya están todos, ya están todos Ahí está Vencido Eso fue buenísimo Gracias por la batalla ¿Algo más? No, nada más Vale, vamos a hacer el cambio de Pokémon Vamos a ir a cambiar Levanto un poco más a Cop Ahí está Y... Madre mía, como lo han quedado a Sara Con ese ataque que le han hecho, eh Por favor A ver esto, ¿cómo va? Hola Creo que esta ruta quedó mucho más bonita Luego de la reforma Vale, no sé cómo estaba antes la ruta Así que no podemos saberlo Si quedó mejor o peor Vale, tiene que ser por aquí Por este camino Pero vamos a ver primero Entonces que hay aquí abajo A ver qué por aquí abajo Vale, hierba Hola Quedó mucho mejor que antes El puente ayudó a acceder a la ciudad Que quedaba abajo Antes solamente podía visitar Ciudad de Luña Ahora también, allá Vale, hay como otro puente Por aquí o algo Ah, vale El puente va a ser este ¡Uy! No han testado bien la hierba No han testado bien la hierba Que queremos ver Qué más hay por aquí Vale Vale, vale Creo que hay que dar la vuelta Para pasar por el puente este No sé Bueno, vamos a seguir investigando Vale, señor montañero A ver ¿Qué tienes? Mochilero Es la primera vez Que vienes aquí ¿Verdad? Vale, pues sí ¿Es la primera vez? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ibisaur Vale, un Ibisaur Vale, ha sacado El otro tiene un Chispin Y este tiene un Ibisaur No está mal, ¿eh? No está mal Vale, está en intimidación Vale, vale Podemos con él Podemos con él Aunque estemos en desventaja Porque podemos hacerle el colmillo hielo Y yo creo que puede incluso Que sea suficiente un colmillo hielo A ver Sí Ibisaur de militado Bien Más gente A ver ¿Qué más tiene? A ver, a ver, a ver Más, 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 más gente Macho ¿Quieres cambiar? Sí Le toca a Fabri Vamos con Fabri Venga, Fabri Vamos A ver, a ver, a ver Ahí está Está en batalla Vamos con Psíquico Venga, vamos con Psíquico Vamos con Psíquico Y... Sí Tengo un golpe perfecto Vale, va todo bien Va todo bien A ver Vamos Más gente Valestia Nivel 50 Y... Fletchinder Vale, un Fletchinder Es que no sé qué hacerle para un Fletchinder A ver Datos 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 Es que no Tierra No le va a hacer nada Vale, vamos a ir con Cop Vamos a sacar a Cop Y vamos a ir por la parte de tipo fuego Vale, venga Cop Confiamos en ti Ahí está Intimidación Le bajamos el ataque Y... Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos con un Surf A ver cuando lo quitamos con Surf Y... Sí Suficiente Suficiente Vale, es suficiente Es suficiente A ver Más gente Más gente Más gente Un Fletch ¿Quieres cambiar? Eh... Venga, no, no cambiamos Vamos a ver... Vamos a darle un Aquacola Creo que debe ser suficiente el Aquacola para acabar con él Cuidado que aguanta Cuidado que aguanta con uno, eh Vale, menos mal Ha fallado el movimiento Perfecto Vale, vamos a hacerle Surf Ha aguantado, eh Ojo Ah, vale Vale, ¿qué ha pasado? No sé qué ataque me ha hecho Pero está buggeado el ataque A ver No sé con qué ataque iba Pero está buggeado Golpe bajo Lo tiene buggeado Furret Furret tiene buggeado el golpe bajo Vale, 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 vale Bueno saberlo Bueno saberlo Ya hay dos ataques Entonces que están buggeados Cannon Y el golpe bajo Fue un placer combatir contigo Fue estupendo luchar contigo, Dark Vale, vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí Vale, no hay nada Pues lo que deberíamos hacer es atrapar Pokémon A ver ¿Cuál es el Pokémon especial? A ver cuál es Vale, el Pokémon especial es Miguel Vamos a atrapar Pokémon Nos curamos y seguimos por la ruta Vale, bien Hacemos intimidación con Cobb Perfecto Vamos a darle a Will Y estamos sin problemas A ver Vamos a ver qué Pokémon hay A ver Vale, segundo Pokémon que nos aparece en ruta A ver qué es ¡Oh! ¡Muchas! Me encantaría Ah, pero claro Tiene que ser el siguiente Que va a ser el tercero Y no creo que tenga tanta suerte La verdad No creo que tenga tanta suerte Vale, vale Damos a Will Y a ver, a ver, a ver Que me sale del tercer Pokémon Tercer Pokémon Y el que podemos atrapar A ver qué es ¡Sí! ¡Me sale! ¡Me sale! Mutzlatt me sale bien Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale, ahí está, ahí está, ahí está A ver Eh... Uf No le puedo hacer nada No le puedo hacer nada a Mochila Pokémon Venga Sería un honor que te vengas con nosotros Así que voy a utilizar una honor ball Utilizamos una honor ball ¿Uno? ¿Dos? ¡No! Creí que se atrapaba En serio Creí que se atrapaba Vale, golpe cuerpo Vale, 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 vale Bueno, venga, super ball Está entero Es que no le puedo hacer nada Creo que no hay nada que le pueda hacer Y que no me lo cargue A ver Vale Ha hecho tres, eh Ojo que ha hecho tres Vale Cuidado con reserva Que está acumulando para atacar, eh Vale Bueno, si se le va mucho a la defensa Podría hacerle algún ataque, creo Vale Vamos otra vez con super ball A ver si conseguimos atrapar a este Mutzlatt Uno Dos Tres ¡Ah! Maldita sea Tres y se escapa Tres y se escapa Vale, vale, vale Ahora se ha reducido Y ha aumentado el otro Madre mía Espérate A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver Venga, vamos con otra super ball Venga No quiero perder a este Pokémon No quiero perderlo Que puede ser de bastante ayuda Va A ver Vale, déjate de tragar Que no has hecho nada No puedes tragar Vale Vale, y si Vale, y si le damos una ultra ball A ver A ver si la ultra ball La quiere más que la super ball Uno Dos No La ultra ball no la quiere Vale, 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 vale Es que no sé qué hacerle Que le hago y que no me lo cargue Que es el problema Es que no me lo cargue Porque el problema es que cualquier cosa que le haga Me lo puedo cargar Está a nivel 36 Si tuviera un Pokémon que tuviera falso tortazo Sería genial para estas capturas así Porque sé que no me lo voy a cargar Pero Así es complicado Madre mía Espérate Que se ha activado un desenrollar Cuidado Que se ha activado el desenrollar, eh Cambiamos de Pokémon Vale, cambiamos de Pokémon Digo, cambiamos Vamos con ultra ball Vamos, Mozilla, por favor Atrapate, 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 atrapate No Y tiene el desenrollar activado, eh Cuidado que tiene el desenrollar activado Y esto me puede hacer muchísimo daño Vale, a ver Ultra ball otra vez Vamos Venga, venga, venga Uff, no he hecho ni un intento esta vez, eh Esperaros que esta vez no he hecho ni un intento Vale, tengo que cambiar de Pokémon Oh, madre mía Me ha soltado un crítico Casi se carga a Koth Casi se carga a Koth Vamos a cambiar de Pokémon Eh, que aguante, que aguante Vamos con Marvy Madre mía Casi se lo carga Casi se lo carga Uff Vale, sabía que el desenrollar este iba a ser fuerte Pero no esperaba que fuera tanto Vale Ah, vuelvo a hacer su último desenrollar Marvy aguanta Bien A ver, es que no le puedo hacer nada Es que me lo cargo con cualquier cosa que le haga Que es el problema, es que me lo cargo Con cualquier cosa que le haga Así que vamos a tener que tener suerte Y con un solo que se atrape Sin poderle quitar nada Vale, lo hemos hecho otras veces Así que puede hacerse Puede hacerse Vale Es que hace 3 y se escapa Maldita sea Vale, cuidado con los desenrollars Que está activo a tope Uff Madre mía, por favor La que me puede liar Aquí este Pokémon Al final no voy a poder capturarlo Acordaros que al final No podemos capturarlo Al final No vamos a poder capturarlo Vale, a ver Cambiamos este Va a hacerme desenrollar otra vez Bueno, esta vez ha hecho golpe cuerpo Vale Vale, va paralizado Da igual Yo lo que quiero es atraparlo Lo que quiero es atraparlo Y al final estoy viendo Que me lo voy a tener que cargar Es que estoy viendo Que me lo voy a tener que cargar Maldita sea Vamos con otra Ultra Ball Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Dos Tres No fastidies Tres y se escapa siempre Vale Tres y se escapa Es que siempre lo hace igual Vale, al final no voy a poder atraparlo En serio Como empiezo a hacer otra vez desenrollar Es que me machaca Vale, vamos a ver Vamos a ver Maldita sea Venga Vente con nosotros ya de una vez Vale No puede ser No puede ser No puede ser Es que no le puedo hacer nada En serio No le puedo hacer ningún ataque Vamos otra vez con la Ultra Ball Vale, venga Esta vez Esta vez sí Esta vez sí Venga, todos conmigo Esta vez sí Uno No Esta vez no Esta vez tampoco Vale Golpe cuerpo Cuidado que hace daño Cuidado que me hace muchísimo daño Y es que lo estoy viendo Que me va a debilitar un Pokémon Me va a debilitar un Pokémon Y eso sí que no lo quiero No quiero que me debilite un Pokémon Vale Voy a tener que acabar con él Voy a tener que acabar con él Porque si no vamos a estar en problemas Ultra Ball Vamos a tener que acabar con él No se quiere atrapar No hay manera de atraparlo Que la verdad es que es muy complicado Sin quitarle nada de la barra Pero es que no me queda otra Vale, cuidado con el golpe cuerpo Vale, aguantaré un golpe cuerpo más Solo uno más, eh Solo aguanto uno más Ultra Ball Vamos Este es que se Todo lo Se me están quedando casi todos Es que no hay manera Es que no hay manera No hay manera de capturarlo No hay manera de capturarlo Maldita sea Vale Vale, se sube la defensa Pero es que está a nivel 36 Es que no le puedo hacer ningún ataque El problema es que no le puedo hacer ningún ataque Vamos Vamos, vamos, vamos Me encantaría tener ahora mismo aquí La PoconRest Y hacer lo que tiene para ayudarte a capturar Pokémon salvajes Porque sería ¡Se ha atrapado! ¡Sí! Vale, yo aquí hablando Y se ha atrapado Por fin se ha atrapado Madre mía Madre mía Que se ha atrapado Por favor Vale, 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 vale Desde el güey Su peso en comida Una vez al día Se lo traga todo Sin apenas masticar ¡Wow! Lo que ha costado ¡Ojo lo que ha costado! Sí, claro que quiero darlo La PoconRest A ver, ¿cómo se va a llamar este? Eh, le toca al león Vale, 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 vale Madre mía Ha costado Ha costado Ya estaba viendo que tenía que debilitarlo Digo, hay que debilitarlo Digo, porque se va a cargar a uno de mis Pokémon Vale, ya está Ya está, ya está Vale, sí, sí, sí Mira, poquísima experiencia Pero es lo que ha costado, eh Vale, vale, vale Fijaros cómo nos ha quedado el equipo, eh Fijaros cómo nos ha quedado el equipo Y a Cop de Cop Me ha asustado muchísimo Creí que perdíamos a Cop aquí Vale, venga Vámonos por aquí Vale, voy a curarme Vamos a curarnos lo primero del todo Y continuamos por aquí Madre mía Oye, ha costado, eh Ha costado muchísimo Ha costado muchísimo Madre mía Por favor, este Cop Tiene que ser bueno, eh A ver, león, ¿cómo eres? Vamos a curarnos Y voy a mirar a ver cómo es Este león Porque espero que sea bastante bueno Con lo que ha costado atraparlo Vámonos Y... Vale, a ver Vamos a ver cómo es A ver cómo es A ver cómo es Vale, PC de alguien Eh... Mover Pokémon Ahí está A ver, a ver, a ver Vale, tiene restos Ya Él ya tiene restos Y además tiene recogida Me viene muy bien recogida Porque va ahí encontrando Eh... Sería interesante ponerlo Porque si tiene recogida Puedo ir recogiendo objetos Uf... Vale Objetos Sobre todo que me recoge Super pociones Super pociones Maldita sea Eh... Vale, puedo recoger objetos La velocidad es muy baja Eso tal y como nos esperamos Ya tiene un ataque de 66 Y la defensa especial De un 31 Bastante bien Golpe cuerpo Reserva Tragar Y desenrollar No está mal este Pokémon Eh... No está mal Y voy a pensar en ponerlo Sobre todo por lo de recogida Porque con recogida Nos puede venir muy muy bien Vale Vámonos Y... Que encuentre Yo que sé Hiper pociones O lo que sea Por favor Vale Vamos Vale Venga Vamos a ir por la ruta Cuidado He hecho ya la parte de abajo Vamos a hacer esta otra Vale Me toca luchar contra este tío Que no he luchado Espero que estés listo Vale Después del último combate que he tenido Tengo gana de cargarme Pokémon ahora mismo Tengo gana de cargarme Pokémon ahora mismo A ver Que me sacas un Spine Vale No está mal No está mal un Spine Porque lo vamos a hacer triturar Vale Ahí está Intimidamos Perfecto Vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él Vale Vamos con triturar Vamos Debería ser suficiente Un triturar Para acabar con él Y ahí está Bien Spine debilitado A ver Que más me sacas Que más me sacas Vale Venga Más 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 Vale Otro No quiero cambiar Tendrá cuatro Spine de estos A ver Venga Triturar otra vez Vamos Y venga 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 Ahí está Spine debilitado Bien A ver Más gente aquí Más gente aquí Y Vale Un Loudre Vale Un Loudre Podríamos cambiar Un Loudre Venga no Seguimos con Cobb Seguimos con Cobb Vale Vamos a ir con una Coca-Cola A ver Golpeamos Vale No aguanta Bien No aguanta No lo aguanta No lo aguanta Perfecto Vale Esa de nivel 50 Voltio Cruel Ah Lo bueno es Es bueno Pero que me hace daño a mi Es el problema El problema es que también Me hace daño a mi Tiene 90 Físico Es que me gustaría No No voy a aprender Voltio Cruel No voy a aprenderlo No vamos a aprenderlo Vale Un Wobat Quieres cambiar Sí Vamos a sacar a Sara Venga Sara Vamos Sara Sara Muy bien Sara Ahí está Y Vale Sale a batalla Hacemos un rayo Y debería ser suficiente Para cargarse A ese Wobat Vale Y Wobat Debilitado Bien Ya está Ya está Debilitado Vale Bien 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 Cello a nivel 51 Y vencida Eso fue sorprendente Me gustaría pelear contigo Nuevamente Algún día Vale Vamos por aquí Vale Md Quieto A ver que la hierba No me deja pasar A ver ¿Qué eres? A ver ¿Cuál hay por aquí? Y es un Cola dragón Vale No está mal Un cola dragón No está nada mal Vale A ver Más gente Por aquí No hay Vale Voy a tener que luchar Sí o sí Contra este ¿No? Bueno Venga No pasa nada Vamos a luchar Ah Hola Espero que sea una batalla Interesante Vale Vamos a luchar Contra él A ver A ver A ver A ver ¿Qué tienes? Grovil Vale Vale Un Grovil no está mal Vale Cop Confía en ti Cop Sé que puedes controlar Un Grovil Nos están sacando Starters de tipo planta Cuidado Starters de tipo planta Nos están sacando aquí todos Vamos con colmillo hielo Vamos Venga Ahí está No lo aguanta Bien No lo aguanta Vale A ver Más gente por aquí Más gente Más gente Más gente Minchino Vale Un Minchino Venga Si vamos a cambiar Vamos a sacar A Marvy Venga Vamos 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 Vale Está Nivel 36 Vamos a ir Con el puño Incremento Y bien Bien Ahí está Un golpe Vale 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 Un Diepar Vale Un Diepar Vale Un Diepar Vale Vale Venga No cambio Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Con el puño incremento Nos hemos subido Nos hemos subido el ataque Y ahí está De un golpe Bien Vale Un Diepar debilitado Sigo subiéndome el ataque Vale Nos hemos subido el ataque Ya subió el nivel 49 Vale Ahí está Todo Fabry Quiere prender Golpe Abajo Sería interesante Sería interesante Aprender Golpe Abajo No 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 voy a prender No voy a prenderlo Vale Ahí está Fuera Diepheon ¿Quieres cambiar? Venga Sí Cambiamos Vamos con Stear Esta vez Es planta Puro Así que Stear Yo creo que le va a hacer Bastante daño Venga Vamos 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 Y le hacemos Sumareda Y Ya está Diepheon Debilitado De igual Bien Vale Vale Bien Ya está Creo que nos tiene más Vale Y ya está Ok Eso fue realmente bueno Pero una batalla Memorable De dar Vale Vamos por aquí A ver Vamos a ver Vale Es que hay más gente aquí No sé si dejar el episodio por aquí Y continuar en el siguiente O luchar contra este tío No sé cuántos quedan Así que vamos a quedarnos aquí Nos quedamos aquí No sé cuánto queda en la ruta Para llegar a la siguiente zona Y chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Eso a mi canal Solo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego No